hola en este vídeo quiero mostrarle cómo vamos a hacer este cintillo vincha o diademas de cabello a crochet con trenzas es bien fácil de hacer y aquí le va la lista de materiales que van a necesitar para realizarla antes de comenzar con la lista de materiales que vamos a necesitar para hacer esta pieza quiero saludar a carmen jacobo zúñiga que su hijo me mandó un mensajito que le dirán mi saludo bueno carmen espero que estés bien y que estés haciendo muchos de mis proyectos y quiero desearte feliz navidad bueno también a todas mis seguidoras quiero decirle feliz navidad especialmente a carmen de parte de su hijo colín bueno ahora sí les doy la lista de materiales que vamos a necesitar para hacer esta pieza para realizar este cintillo diadema o pincha de cabello con trenza está la lana que yo voy a utilizar es medio 4 el color es grita y 128 gramos y no tengo marca para la lana usted puede utilizar cualquiera marca que tengan a mano no necesitan tanto tampoco pero yo tengo la bola completa el ganchillo es de 4 milímetros van a necesitar tres botones petición de estos asistir son normales o pueden hacer así esto que son que parecen que deben de material y yo después que haga la mía me decido cuál de los dos le pongo van a necesitar aguja e hilo para coser los botones y tijeras para comenzar yo voy a coger y voy a hacer un nudo corredizo y voy a hacer una cadena de 20 ustedes pueden hacer esto el ancho deseado pero yo voy a ser de 20 nos vemos aquí ya cuando yo tenga mis 20 cadenas una vez que tengan sus 20 cadenas van a ser tres para subir y en la quinta cadena van a hacer un punto alto ahora van a hacer un punto alto en cada cadena y al final van a tener 20 puntos alto con esas tres cadenas una vez que tengan sus 20 puntos altos si quieren ahí se la miden si es en el ancho que quieren o no la trenza es de ocho puntos altos así que el resto es para los lados entonces yo voy a hacer una dos tres cadena que se cuenta con el primer punto alto voy a regresar y voy a repetir esos 20 puntos altos una vez que ya tengan esas dos vueltas ahora vamos a trabajar porque yo hice está sin los postes porque si lo hago con los postes aquí esta es la vuelta donde va a ser donde cosemos los botones o tenemos los ojales y si ponemos postes nos queda demasiado pequeño entonces ahora voy a subir con dos cadenas y ya vamos a trabajar los postes vamos a hacer tres puntos medios puntos alto este se cuenta como el primero esas dos cadenas y voy a hacer dos medios puntos altos más porque estoy haciendo estos tres medios puntos alto porque ahora vamos a trabajar en los postes aquí y los postes cuando ustedes lo trabajan el punto alto queda más corto porque están poniéndolo por debajo no arriba y entonces si yo lo pongo esto por debajo y esto los agos puntos altos me queda esto es demasiado largo entonces por eso siempre vamos a comenzar y a terminar con tres medios puntos altos y ya sea subir con dos cadenas para que esto no me quede un día en la parte de los bordes aquí voy a hacer tres puntos altos de relieves por detrás y voy a hacer ocho puntos altos de relieves por delante que esa va a ser los ocho de la trenza 6 6 7 y 8 ustedes si quieren hacer esto más chico para una niña lo pueden hacer pueden hacer la trenza de 6 de 3 y 3 postes y aquí pueden hacer dos de relieve por detrás y dos medios puntos altos en la cadena y uno más la pueden hacer más chica para que quede más fina para una niña más chiquita hasta pueden hacer la trenza de 2 y 2 pero quedaría demasiado finita la trenza me recomendaría que le quitaran más y aquí que sea la trenza entonces ahora nos toca hacer tres puntos de relieves por detrás 1 y ahora nos toca hacer tres medios puntos alto normal 1 1 2 y 3 y como ven queda parejito ahora suben con dos cadenas nuevamente voltean su trabajo y hacen dos medios puntos altos uno arriba de cada uno y en total serían tres con esas dos cadenas y ahora aquí como ven los postes lo van a trabajar estos que fueron de relieve por detrás ahora los ven que son de relieve por delante y estos ocho que fueron de relieve por delante están ahora por detrás 1 2 2 y 3 de relieve por delante que cuando lo vieron aquí se ven por detrás y van a ser estos ochos de relieve por detrás que lógicamente cuando lo vieron están por 2 2 y 2 y 3 de enlace cuando terminen de hacer estos ocho por detrás hacen estos tres por delante y estos tres medios puntos altos una vez que terminen esa vuelta van a subir nuevamente con sus dos cadenas van a voltear su trabajo y y nuevamente van a hacer sus dos puntos medios altos y si hay veces me equivoco y digo que son puntos altos no son medios puntos altos es que con tanto es como un trabalengua hay veces uno se equivoca pero siempre se van a mantener igual estos tres medios puntos altos que es la cadena de dos y los estos dos y tres puntos altos de relieve por detrás lo único que cambien es aquí esto donde hacemos los cruces aquí los otros se mantienen igual ahora me tocan los tres puntos altos de relieve por detrás uno dos y tres y ahora ya vamos a comenzar con nuestro primer cruce vamos a hacer dos lazadas entonces vamos a contar uno dos tres cuatro y en el número cinco vamos a hacer un triple punto alto pasan por dos pasan por dos y pasan por dos nuevamente dos lazadas van al próximo que le siguen pasan por dos por dos y por dos nuevamente dos lazadas van a hacer cuatro triple punto alto que ya esto es lo que hace la trenza aquí lo pueden hacer según estén acostumbrados a hacer la trenza el cruce por detrás o por delante yo lo voy a hacer por delante esta vez para que vean que es más fácil hacen sus dos lazadas y vienen a este primero que tienen aquí de los cuatro que dejaron sin trabajar este primero y ahí van a hacer un triple punto alto lo pugen así de medio lado para que les sea más fácil y vienen aquí y hacen uno dos y lo pasan por tres hacen dos lazadas van exactamente al que le sigue que es ese que está ahí al lado y hacen pasan por dos pasan por dos y pasan por dos nuevamente dos lazadas van al próximo que le sigue pasan por dos por dos y por dos ya hicieron el cruce ve así le es más fácil ahora sin una lazada y vienen aquí al primer punto alto de relieve por detrás y lo hace ahora hacen los otros dos y hacen sus tres medios puntos alto una vez que terminen le queda así van a subir con sus dos cadenas y ahora van a hacer sus tres medios puntos alto recuerden que la cadena cuenta como el primero ahora hacen sus tres postes de relieve por delante que fueron los que eran de relieve por detrás en la vuelta anterior ahora aquí es donde tienen que poner un poquito más de atención porque estos son trabajados en los postes por detrás y tienen que tener ocho miren aquí buscan el primero hacen un punto alto de relieve por detrás buscan el segundo buscan el tercero y el cuarto buscan el tercero ahora vienen aquí y buscan este que está escondido detrás y buscan este que está escondido detrás detrás de este que está aquí que está en el frente pero está ahí bien para adentro ese es el primero hacen punto alto de relieve por detrás van al segundo al tercero punto y al cuarto y al cuarto y ahora hacen tres puntos de relieve por delante y tres medios puntos altos van a ver van a ver que ya quedó bien que ya quedó bien el cruce ahora ahora vamos a subir nuevamente con una dos cadenas voltean su trabajo hacen sus otros dos medios puntos altos y ahora hacen sus tres postes de relieve por detrás y acuerden que son postes de puntos altos y ahora hacen sus ocho puntos altos de relieve por delante cuando regresan repiten otra vez lo que ven hacen tres medios puntos altos tres de relieve por delante ocho de relieve por detrás tres de relieve por delante ocho por detrás y entonces ya cruzaría nuevamente la trenza en la parte del frente yo voy a hacer esta vuelta y la que viene y entonces ya le muestro cómo vamos a cruzar la trenza una vez más acuérdense que tienen que trabajar como mismo hicieron la vuelta tres y cuatro acuérdense que la primera fue de puntos altos de segunda de puntos altos la tercera es cuando comenzamos dos relieves por delante y la cuarta también fueron de relieve entonces la cinco hicimos el cruce entonces ya las seis volteamos el trabajo entonces aquí en la siete ya estamos repitiendo lo que hicimos en la tres y en la ocho lo que hicimos en la cuatro aquí ya voy a cruzar ya hice mi tres medios puntos altos mi tres de relieve por detrás y voy a cruzar nuevamente mi trenza hago mis dos lazadas cuento una dos tres cuatro y en la quinta hago mi triple punto alto dos lazadas en la sexta hago mi triple punto alto dos lazadas en la séptima dos lazadas en la octava ahora voy a hacer nuevamente mis cruces por delante siempre tienen que hacerlo si lo deciden hacer por delante siempre tiene que ser por delante y si lo hacen por detrás por detrás por detrás hacen sus dos lazadas miren aquí con el primero y hacen su triple punto alto lazada buscan el segundo el tercero y dos lazadas y buscan su cuarto ahora vienen aquí y hacen un punto alto de relieve por detrás en ese poste hacen dos y hacen tres y entonces le tocaría hacer sus tres medios puntos altos y así le queda cruzada la segunda ahora ya te voy de regreso hice mis dos cadenas hago mi uno y dos medio punto alto y tres puntos altos de relieve por detrás los hago por delante ahora esos tres eran por detrás ahora me tocaron por delante ahora me tocan mis ocho por detrás y siempre tienen que buscarlo bien que hagan sus ocho cuatro y cuatro y son puntos altos solamente cuando están cruzando es que son triple crochet o triple punto alto que es mi cuarto ahora vengo aquí adelante y busco mi primero siempre tienen que asegurarse que lleven estos ocho tres puntos altos ahora la vuelta que le sigue después que terminen esta sería una vuelta y aquí cuando terminen aquí tendrían que hacer tres tres medios puntos altos tres puntos altos de relieve por detrás ocho de relieve por delante tres por detrás y tres medios puntos altos regresarían nuevamente con tres medios puntos altos tres de relieve por delante ocho por detrás tres por delante y tres medios puntos altos ya después de ahí entonces harían el cruce nuevamente después que hacen el cruce tienen que hacer la parte de atrás una parte de delante una de atrás y vuelven a hacer el cruce así van a seguir trabajando hasta tener el largo deseado que le dé la circunferencia de la cabeza y que cuando terminen hagan su vuelta de puntos altos que le quede arriba de ésta ya esa es la circunferencia yo voy a trabajar fuera de cámara y les digo cuántos cruces le hice a la mía aquí ya cruce 10 veces es el cruce así es como se ve ahora voy a hacer esta vuelta subo con una dos tres cadenas y voy a hacer esta última vuelta de puntos altos sin relieve como ven aquí hice el cruce hice la vuelta para allá para acá y para atrás es una motivo completo ahora hago un punto alto subí con tres cadenas y hago un punto alto arriba de cada un punto van a tener sus 20 puntos altos y acuérdense que esto es sin los postes así le va quedando después que hagan esa vuelta si haya que le queda demasiado apretado pueden hacer otra vuelta pero la pueden hacer de puntos medios altos y así eso sería donde estaba arriba y esta sería la de los ojales y la de abajo sería la de donde van los botones y va a hacer esa vuelta de medios puntos alto subiría cuando y en medio punto salto porque no quiero que me quede demasiado larga solamente así ya cuando llegue al final corto mi hilo hago una cadena y pierdo esa colita y la otra entonces ya sería coserle los botones aquí termine hago una cadena corto mi hilo y pierdo esa colita y la otra aquí me di mi pieza y de punta a punta mide 49 centímetros o casi 19 pulgadas y media voy a ponerle estos botones porque es más rústico para afuera para cuando uno va a que es frío y voy a coger y entonces aquí fue donde hice mis puntos medios alto voy a poner uno ahí uno en el centro y uno aquí en la punta lo voy a coser y ya les muestro mi trabajo termino así es como va a quedar la pieza y queda preciosa me encanta me encanta esto va a ser uno de los regalitos que le haré a mi niña y para navidad ella tiene 15 años está en el décimo grado así que también sirve para adolescentes ahora se lo pongo a mi modelo y les muestro el resultado final bueno este es el resultado final espero que le guste que prueben a hacerlo que le den al dedito arriba si le gustó que se suscriban a mi canal si no están suscritas y si lo hacen y quieren mandarme fotos lo pueden hacer mediante mi página de facebook ruby estetman o me pueden encontrar en mi instagram ruby estetman crochet les deseo un bello día chao